Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video de la tienda del Fortnite, estamos a día 17 de febrero de 2020, faltan aún unos segunditos, estamos aquí indirectito, vamos a ver si hoy sale algo bueno, apetitoso, antes de terminar la temporada, hoy puede que salga la skin del Rey Midas, no se tío, vamos a ver que es lo que sale, de hecho ayer no salió nada nuevo, y gente, lo digo antes, que luego hay muchos que no están, el código del canal ROESCONDOSISYY, por si alguien quiere hacer alguna compra en alguno de los artículos de la tienda del Fortnite, si os gusta el video, la skin, o lo que sea que va a salir, pues dejar vuestro like, o quizás no sale nada, pero bueno, en fin, dejar vuestro like, suscribiros al canal y compartirlo, así que nada, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 y 7, Intel Core i7, 9700, no sé qué, 3,6 GHz, bueno, 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 que tenemos, que tenemos, oh, un nuevo gesto de 200 pavitos, atención, oh, pero bueno, la tienda ha desaparecido todo, no, tío, ha desaparecido todo de San Valentín, y yo me quería comprar la skin, me quería comprar una skin y no he podido, a la verga, bueno, pues nada, la de San Valentín fuera, y tenemos un nuevo gesto de 200 pavos, caderas festeras, 3, 2, 1... Oh, pero bueno, un regalo, hostia, Haitian, muchas gracias, brother. Oh, 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 que bueno, tío, que no tengo ni un puñetero pavo, oh yeah, muchas gracias, crack. Oh, 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 hombre, por 200 pavos está bien, gente, yo me lo, yo si tuviera pavos me lo hubiera comprado, muchas gracias, Haitian, crack, por 200 pavos la verdad que está bien. Así, movimiento de cadera Finito Cojo la escopeta y te destrozo Bueno, gracias por el regalito Ahí ten Y bueno gente, no tenemos nada más nuevo O sea, esto, en fin Tenemos el envoltor de punto cero De 500 pavitos La skin de cero por 2000 pavos Está de vuelta Con la mochila del agujero negro ¡Ey! ¡Uh! ¿Por qué sacan esto ahora? ¡Uh! ¿Habrá otro agujero negro? Pero esta vez en el orto Del dueño del Epic Games Bueno, en fin Ha vuelto la skin de bomba calórica Por 1500 pavos Que viene con estilos Estilo resplandor Y luego seguramente viene el tomate, ¿no? También Ah, pues no Ah, sí La tomatina Que también cuesta 1500 pavos También con el estilo este Y luego, pues El pico de cortapizzas Y la parrilla puntiaguda 800 pavos cada uno ¡Uh! Luego la skin de salchicho Está de vuelta Por 1200 pavos Que viene con el estilo Con gorra y sin gorra Y luego en la parte de objetos diarios Tenemos la skin de Sklaxis Skin rara de cojones Que de hecho Poca gente la tiene, ¿eh? Esta skin O sea, ha salido un par de veces Pero poca gente la he visto yo Es una skin rara de ver 1500 pavitos ¡Uh! ¡Oh! Bueno La skin de foco También está de vuelta Por 1200 pavos ¡Oh! Tenemos el gesto De señales manuales Pero bueno ¡Piu! Está muy guapo este gesto Y el pico de colmillos óseos Y nada gente El gesto de cangrejo Por aquí Así que nada Esto es todo lo de nuevo Que hay en la tienda de Fortnite Gente Si os ha gustado Ya sabéis Dejar vuestro like Suscribiros al canal Gente El directo Pasaros por el vídeo Que voy a subir Con el nuevo gesto El de caderas Fiestera Y nada Muchísimas gracias a todos Por estar por aquí En el directito Mañana hacemos otro Voy a intentar ya Recuperar el ritmo Que tenía anteriormente Y a ver si Fortnite Espabila Y saca una nueva temporada Ya Y se vienen Buenos Buenos vídeos Y buenas cosas Porque está la cosa Un poco parada Así que nada gente Muchísimas gracias a todos Moderadores Patrocinadores Suscriptores Todos los que habéis apoyado El directito Nos vemos mañana Descansar Y nada Estad atentos De activar la campanita Y nos vemos mañana Chao Oli 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 Oli